Corre Mary Lady Quienes han podido ver correr al personaje de dibujos animados de Looney Tune en el Corre Caminos sienten la emoción de ver su gran velocidad, la cual le permite nunca ser atrapado por el coyote. Así como también los amantes de la velocidad disfrutan ver al superhéroe de DC Comics Flash correr a toda velocidad por toda la ciudad atrapando villanos y ganándole al mal. Así también recuerdo a Forrest Gump, una de mis películas favoritas, interpretada por el actor Tom Hans, donde la madre y su amiga Jenny lo motivaron a correr para dejar atrás sus problemas. Así mismo pasa en la vida.